En este video les voy a enseñar el mejor modo de juego para que se saquen una nuclear, bueno el mejor modo de juego en general En el que se pueden hacer muchas vagas y obviamente se pueden sacar la nuclear Pero antes quería hacerles un anuncio muy triste, las diademas han fallecido Bueno, no se han dañado, se dañó el micrófono de las diademas y... pero se sigue escuchando bien, 50 likes y la sorteo Ahora si, les voy a enseñar cual es el mejor modo de juego para sacarse la nuclear y es práctica contra robots Obviamente no Bueno, buscar y destruir no, obviamente no es porque en buscar y destruir pues obviamente no es para hacerte bajas Dominio es un modo de juego muy bueno, es un modo de juego largo Pero el problema es que hay que ir por objetivos, el objetivo no es matar, el objetivo es ir a coger las banderas y sumar puntuación Por lo que va a ser muy duro ya que en una bandera puede estar concentrada 3 o 4 personas del otro equipo Así que dominio no me gusta por eso, porque hay que ir por objetivos Duelo por equipos, yo diría que también es un muy buen modo de juego El problema es que es solo a 40 bajas y pues una nuclear son 20 bajas a armas sin morir O sea que te puedes quedar cortito Pero, primera línea es el modo de juego perfecto para hacerte muchísimas bajas y sacarte la nuclear ¿Por qué? Es un modo de juego que es a 50 bajas y encima el respawn no cambia Que por cierto, la descripción está mala y se elimina al adversario solo con francotiradores Gana el primer equipo que se hace un límite de puntos Quizá por eso mucha gente lo juega, no es solo a francotiradores, es un modo de juego normal Con la diferencia de que el respawn no cambia, es un respawn fijo Y lo puedes aprovechar super bien yéndote al respawn del enemigo y matarlos a medida que vayan saliendo Así que es muy bueno y les voy a demostrar en este video lo bueno que es este modo de juego Si se preguntan por una clase para sacársela nuclear, pues en el video anterior les dejé la clase Es una clase con el AK-47 y el link del video está en la descripción para que vayan, lo vean, se hagan la clase y se saquen nucleares a montones Así que bueno, vamos a ver una partita en primera línea y les voy a demostrar lo bueno que es el modo de juego Obviamente también les voy a enseñar más o menos cómo jugarlo Bueno, me tocó el mapa de Crossfire, mapa bueno, en general todos los mapas de este Call of Duty son buenísimos Este acá siempre me pone lo mejor de lo mejor De hecho en este mapa fue en el que yo me saqué mi nuclear y les voy a enseñar cómo aprovechar este modo de juego O sea, si se supone que hay un respawn fijo tienes que aprovechar el bug, tienes que ir al final del mapa donde están los otros enemigos Y matarlos a todos a medida que vayan saliendo Así que eso es lo que voy a hacer en esta partida, les voy a mostrar la partidaza que me voy a sacar Bueno, partidaza, no sé si va a salir una partidaza pero les voy a demostrar que es muy fácil hacer muchas kills en este modo de juego Obviamente no te vas a ir a buscar un nuclear en partidas igualadas Porque es que te va a encontrar gente que también es igual de buena que tú Y pues eso va a ser más duro Claro, yo voy a, yo pienso hacer una serie intentándome sacar la nuclear en partidas igualadas Francotiradores, hijos de puta Voy a hacer una serie de intentándome sacar la nuclear en partidas igualadas Que es algo duro porque se supone que te empareada con gente con tu mismo nivel Es algo duro de hacer pero no imposible pues ya haré yo una serie intentándomela sacar Intentándomela, no, sacándomela, sacándomela verga también Ok, agáchate aquí, eso es básicamente lo que tienen que hacer, venirse hasta el fondo del mapa Me cago en la puta El francotirador ya me tiene mamado, es que hay francotiradores al fondo del mapa Mira, otra cosa muy importante A la final esto va a salir siendo un video de tips para sacárselo nuclear Pero bueno, otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta Es la ubicación del enemigo Siempre tienen que estar viendo el minimapa Otra cosa que tienen que saber es dónde está el enemigo Por eso siempre tienen que estar viendo el minimapa Y por eso siempre tienen que intentarse asegurar el UAV Con el UAV que es como un bellator vital Ustedes ya prácticamente tienen el resto de la rachita asegurada Mira, yo voy a intentar terminarme de asegurar el UAV aquí Yo sé que hay francotiradores en el fondo Que se distraigan un poquito con lo que viene siendo mi equipo Mira, ay, asistencia, 20 Esto da 5, esto da 5 el UAV Con el UAV es más fácil hacer todo Porque es que el UAV es como un bellator vital Mira, voy a tirar el UAV y van a ver que es que los punticos no se van a ir de ahí O sea, siempre se va a ver el enemigo Y eso es lo más importante a la hora de querer sacar una buena racha Mira, doble con la guadaña El especialista también, yo prefiero la guadaña Porque es algo con lo que pueden matar bastante Y pueden matar de lejos inclusive Así que yo de especialista recomiendo la guadaña En su defecto el purificador Que también es buenísimo Es que miren, ya me saqué el helicóptero y todo Ya me saqué el helicóptero y es que todavía tengo balas para matar a una persona con la guadaña O bueno, ya no tengo las balas Bueno, yo me voy de aquí y voy a tirar el helicóptero aprovechando que están saliendo ahí En este mapa el helicóptero decide matar mucho Lo tiré en mi lado Tiré el helicóptero en mi lado creyendo que Gente, cuando se vayan a sacar la nuclear Otro tip es que no sean tan desgraciados y tan mongolos Tan aguevados como yo Soy un estúpido O sea, tenía toda la de matar un montón con ese helicóptero acá En el fondo me cago a la puta Ahí está la importancia de mirar el radar No mire el radar Mire, mi helicóptero debe estar aquí haciendo el estúpido Debería estar en la parte de abajo hinchándose Pero como soy un mongolo Lo tiré en mi lado del mapa La estupidez humana no tiene límites Una vez dijo el Albert Einstein Me cago a la puta, escóndete Mira normal mi equipo tiró un UAV Es importantísimo el UAV Uf, men Bueno, UAV que se acaba de acabar Y un men que venía cuchillo Bueno, ya voy a tirar el UAV yo Igual ya la partida se va a acabar Obviamente no solo le voy a subir esta partida Le voy a subir otra partida más Para demostrarles Que los consejos funcionan Y que se pueden sacar partidas buenísimas No, 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 no Ok Mátale Buena, buenísima, buenísima Queda toda la gente del fondo Uf, men, corre, 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 corre Uy, que milagro que ese misil Predator No me cayó a mí Yo que soy un imán de misiles Predator Yo soy un puto imán de esos misiles Buenísima, buenísima, buenísima Primera partida, buenísima Ven, básicamente los tips que les doy Es que en este modo de juego Aprovechen a coger el respawn El especialista le recomiendo la guadaña Para que maten de lejos Y desde un lugar seguro Asegúrense el UAV Que con el UAV ya tienen el resto De las rachas aseguradas Siempre estén pendientes del minimapa Siempre Lo más importante es saber Dónde está el enemigo Estén muy pendientes del minimapa Obviamente sin descuidar Lo que es la pantalla principal Y ya el truco más importante Es práctica O sea, tú puedes hacer Todo lo que yo te acabé de decir Pero es que si no te acostumbras A jugar en Android o en PC Es que no vas a hacer nada Lo más importante es la práctica Practiquen mucho Y lleven a cabo los tips Que les acabé de dar Vamos a jugar otra partidita Para sacarnos Una buena racha En Nuketown Nuketown Muy bueno Cambiar de un mapa grande A un mapa pequeño Para enseñarles más o menos Cómo se jugaría En un mapa pequeño Una cosa que se me olvidó decirles En la partida pasada Y es que es muy importante Que jueguen Call of Duty Con audífonos Si no te puedes orientar Por la vista Si no hay un OV activo Que te pueda decir Dónde están los enemigos Lo único que te queda Es el oído Y escuchar los pasos Y escuchar los disparos Escuchar los gritos Que hacen los personajes enemigos Es muy importante Para saber Dónde están los enemigos Es muy importante Saber los pasos Por ejemplo Acá en Nuketown Es muy importante Escuchar los pasos Para ver si un enemigo Está en la misma casa que tú Para tenerlo controlado Y todo eso Mira, dejar un enemigo tocado Y ojalá lo maten Para que me den asistencia Eso hicieron, lo mataron Es muy importante Es muy importante Tener los tiros Perdón, escuchar los pasos Escuchar los tiros Los diálogos De los enemigos Todo, es muy importante Todo eso Hay ahí uno Yo sé que hay alguien Creo, no sé Veo algo rojo ahí Mira, por ejemplo Aquí Astemen lo encontré Por los disparos Lo encontré Por los disparos Escuché que estaban disparando En la parte de atrás Y ¡Ay! A ese sí no lo escuché Ni los pasos A ese sí no lo escuché Pero es muy importante El oído en un Call of Duty Es muy importante Mantener viendo el minimapa Y el oído Son cosas muy importantes Para conocer la ubicación De los enemigos Que es como la clave La clave para atacarse De una nuclear Una doble Me faltan otras dos Para atacar mi nueva B Y viene una Mira, aquí se escucha Los pasos A este sí ve por los pasos Lo escuché, mira Ahora ya tenemos Nueva B activo Que es la puta verga Para petar a de los enemigos ¡Ay! Pero hijo de puta Ay, porque me matan Siempre cuando Ah bueno Por lo menos La clave Ay, soy imbécil Lo tiré ya En vez de guardarlo Me da una rabia Cuando estoy empezando Así a racharme Y a tener una Rachita por pequeño Que sea Y me matan Me da rabia Me da muchísima rabia Eso Me da muchísima rabia Ok Guadañan mano Guadañan la mano Y Guadañan el ano Voy a matar a ese Que viene acá Buenísima Ya te vuelvo a ver Ya mira Acabo de sacar El helicóptero Así tan fácil Así de fácil Me acabo de sacar El helicóptero Buenísima Creo que lo voy a tirar No, todavía no lo voy a tirar Cuando me maten Voy a hacerme La mayor racha Que pueda darme Y cuando me maten Pues lo tiro Mira, por ejemplo Aquí se escuchan Los pasos perfectos De que hay gente al lado Se escuchan Los pasos perfectos Es muy importante Yo diría que Esa es de las cosas Eso y ver el minimapa Es de lo más importante Para atacarse una nuclear Ah Me matraganto Una nuclear Es de lo más importante Mira, de hecho Va a caer un misil enemigo Voy a recargar Este me por qué O sea, ¿por qué no le entran las balas? No le entran las balas Me acabo de encontrar Con un hacker En serio No le entran Las putas balas O sea, ahí se veía Como le disparaba Y no le entraban Bueno, a este sí que le entra Ya estoy sudando Ya estoy empezando A sudar los dedos Y eso es malísimo Porque es que se van pegando Los dedos a la pantalla Muerto otro Mira, necesito otro UAV Pero ya Necesito un UAV Pero ya Mira, voy a esperar Aquí a que salga alguno Y me lo foche O que salga este men Ay, pues es que si Todavía me falta mucho Para otro UAV Si es que creo que Me estoy sacando otro helicóptero Ya vamos a atacar otro helicóptero Y ni siquiera ha tirado el primero Ay, bueno Ya quedan nada más 5 Para terminar la ronda Así que ya vamos a meter Aquí la boca del lobo Así por ir a hacer bajita rápido Ah, que ya se acabó Bueno, gente Ahí está la prueba El arma es buenísima Ya saben que la clase Está en el video anterior Los tips Se los voy a repetir Se los voy a enumerar Primero Asegurarse un UAV Segundo Mirar mucho minimapa Cuando el UAV está activo Y de igual manera Si no está activo Porque cada vez que la gente Dispara sin silenciador Se ve en el mapa Tercero Utilizar audífonos Para escuchar pasos Y disparos Que esa es tu orientación Cuando no tienes un UAV Cuarto Utilizar el AK La clase En la descripción del video Quinto Intentársela sacar En frontline Obviamente en partida rápida Porque en partidas igualadas Es muy difícil sacartela Y sexto Aprovechar la ventaja Del frontline E irte a coger Respawn a los enemigos Apenas se les quite la protección Ahí Encima de ellos Matándolos Así que bueno Espero que les haya gustado El video Espero que se saquen Una nuclear Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Suscríbanse No olviden seguirme En Twitch Y en Instagram Que en Instagram Subo muchos memes Robados obviamente Sin nada más que decirles Me despido Los quiero mucho Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!